Hola, Mónica y Iván. Sí, aquí en el Antejardín estamos a un costado hasta la puerta donde esperamos que salgan a hacer algún tipo de declaraciones el presidente de ejercicio y el presidente electo porque Donald Trump entró a la Casa Blanca por una puerta trasera en el sur. La puerta principal del norte está tapada porque ya se están construyendo los escenarios para el traspaso de mando en Estados Unidos y nos enteramos que a las 11.07 hora del este de los Estados Unidos, 1.07 de Chile, es decir, ya van 28 minutos de reunión, comenzó oficialmente la reunión como lo estamos viendo. En el momento entraron alrededor de 30 periodistas en el pool de prensa, las cámaras de las agencias, no pudo haber transmisión en vivo y durante un minuto pudieron captar imágenes de este encuentro donde Joe Biden le ha dicho a Donald Trump, bienvenido de vuelta. Y Donald Trump le responde, mire, en política hay días muy duros, pero también hay días muy bellos, hoy es uno de esos días bellos, muchas gracias Joe, espero, le dijo, espero que podamos tener la transición lo más suave posible durante estos 70 días que quedan hasta el cambio de mando. Ese fue el diálogo entre el actual presidente y el presidente entrante de los Estados Unidos. Yo debo ser muy franco con ustedes, en el año que llevo cubriendo la Casa Blanca, dentro de este predio nunca había visto tanta prensa, algunos me dicen que es mucho más que incluso cuando Donald Trump ganó la primera vez y dicen que solo se asimila a cuando Barack Obama vino a visitar a George Bush el año 2008. Es decir, es mucha la expectativa del mundo y ahí les doy un dato para poder tener algo de diálogo, ¿no? Dicen que Joe Biden ha querido bajar y bajar la tensión y hacer esto lo más polite posible porque hoy trae una misión. Trae una misión que le habría encargado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Le habría pedido a Joe Biden que persuada a Donald Trump para que en las tratativas de paz que Trump quiere impulsar entre Rusia y Ucrania no haya concesión territorial. Y Ucrania no esté obligado a desprenderse de territorio que legítimamente reclaman como propio y que por esa razón Joe Biden entró de manera muy lúdica y está muy tranquilo esperando esta reunión que no tiene hora de término y que es una reunión totalmente privada y confidencial, Mónica, Iván. Donald Trump, Joe Biden, hay que huelga decir que este tipo de reunión no se dio hace cuatro años. Claro, esta es una tradición, ¿no es cierto?, en la democracia norteamericana que se interrumpe justamente el 2020 porque Donald Trump nunca reconoció el trufo de Joe Biden y por eso es bueno y es bonito que se produzca nuevamente este encuentro. Yo creo que por eso los demócratas que perdieron en las urnas sí están haciendo todos estos señales y mensajes del traspaso pacífico del poder, de la cooperación entre un gobierno y otro que es lo que siempre debería inspirar a la democracia. Lo otro es que la Casa Blanca ha estado cuidando, José María, a Joe Biden de manera bien explícita y recordemos que tuvo justo antes de la elección un momento controvertido que causó enorme polémica cuando aparentemente llamó basura a los votantes de Donald Trump y da la impresión de que lo están cuidando porque no están en el mejor estado. De hecho, el día que compareció, después de la elección, se le vio un poco avejentado, incluso respecto del estado en que se le vio en ese famoso debate del mes de marzo. Sí. Ahí hay varias dimensiones, Iván. La primera que me gustaría compartirte es que aquí hay un mea culpa que hacer también de la prensa y del Partido Demócrata porque, insisto, hace un año estoy viniendo a este edificio y era demasiado evidente que el presidente Biden no tenía energía. Nunca lo vi perdido las veces que entré al Salón Oval, pero evidentemente no tiene ni la energía ni la velocidad de pensamiento de alguien que tiene que apretar el botón. Lo segundo que me parece interesante resaltar es que no van a decirlo públicamente, pero aquí todos los oficiales de la Casa Blanca, off the record, te dicen aquí lo que queremos mostrar muy claramente, como bien dice Mónica, es que no se cree la democracia solamente cuando se gana. Nosotros hemos perdido y estamos entregando el poder, pero nosotros el 2020, y alguien me lo dijo esta mañana, casi que tuvimos que arrebatar el poder porque teníamos un presidente en ejercicio que le estaba pidiendo al Senado que no reconociera ni certificara los resultados de las elecciones. Entonces, quieren marcar ese contraste, pero hubo un chascarro de Joe Biden esta mañana, Iván, así que no la sacó pelada porque antes de esta reunión, en un salón, estaba él y Jill Biden en otra pauta totalmente distinta y Jill Biden le dice a Joe Biden, oiga, mire, yo sé que lo que se nos viene ahora es fuerte, pero vamos con fuerza, Joe. Y Joe Biden se persinó por la reunión que iba a tener con Donald Trump y evidentemente esa imagen ya se hizo viral, en el fondo queriendo decir, me voy a reunir con, quizás con quién, ¿no? Me tengo que santiguar porque viene, ya, que podríamos decir. Como en palabras de Hugo Chávez, podría volver a sufre. Ya, dejémoslo así porque las interpretaciones pueden ser infinitas. Gracias, José María.